Tenía el gusto enorme, decía que iba a saludar aquí, iba a compartir un rato con Brenda Bogliaccini, integrante del Secretariado Ejecutivo del Partido por la Victoria del Pueblo. Bienvenida a La Rueda de Amargando. Muchas gracias Marcelo, una alegría acá mateando contigo, muy rico tu mate. Sí, mateando en verano, muchas gracias. Mateando de aquí en verano y la veo con un saquito sobre los hombros, como que... No, no, ya me lo estoy sacando. Vio que ya le apagué el aire acondicionado de manera tal que usted no tuviera ningún tipo de quejas. Para bueno, pasar un rato aquí de la mejor manera, más confortable. Mi estimada Brenda Bogliaccini, estamos en esta época, bueno, habitualmente los generos normales suelen ser un poco más distendidos para lo que tiene que ver con el quehacer político. Particularmente estamos en este periodo largo de campañas electorales, de proyectos de país. Se avecinan una instancia electoral en todos los departamentos. A usted la voy a convocar particularmente en lo que tiene que ver con Montevideo. Tendría que definirse lo que es un programa único de gobierno para Montevideo, por parte del plenario departamental. Tendrían que definirse las candidaturas. Esto se ha pospuesto, ya le vamos a preguntar los por qué y a propósito de esa, digamos, suspensión de la actividad de hoy. Era la revancha de Reyes, prácticamente se iba a estar jugando con ello para la definición de las candidaturas. Su partido político tuvo hace unos días atrás, unos cuantos días atrás, una serie de reuniones con la ingeniera Carolina Cosi y efectivizaron un apoyo a su candidatura. ¿Cómo viene procesándose eso? Bueno, eso viene procesándose en verano, pero con mucha intensidad. Yo he tenido la oportunidad de conocerla más profundamente, me refiero a personalmente, todos y todas la conocemos por su larga trayectoria, tanto sea en la Intendencia, como en Antel, como en el Ministerio de Industria. Ahí hemos ido viendo actuar, tomar algunas opciones. A mí me parece que siempre el tema de Antel, la fibra óptica, esa apuesta a una empresa pública potente y de vanguardia, siempre me ha parecido una línea política importante para el Frente Amplio. Y quizás es de las cosas que más comparto y respaldo de esa voluntad política que ella ha expresado en su acción concreta, no en palabras, solamente en palabras, sino en la acción concreta. Entonces, estos días hemos estado juntándonos y discutiendo. Lo interesante es que nos hemos estado juntando con ella, pero también con otros. Es como metodología, creo que el Frente Amplio tiene que empezar a ser mucho más riguroso en las formas, en las metodologías de construcción de los acuerdos políticos y de las ideas. O mantener una tradición, diría yo, que ya tenía, mantenerla insistentemente, con más insistencia, luchando contra cuestiones de época, contra el individualismo, contra el personalismo, contra la idea de que la política son personas y no ideas y no convicciones, y no convicciones construidas con la gente, junto a la gente. Entonces, bueno, estos días nos hemos juntado con Carolina Cose, pero también con los compañeros del Partido Socialista, con Gonzalo Sibila, con una compañera, Cristina, de acá, de la Departamental Socialista. Nos hemos juntado con los compañeros del Partido Comunista, con Juan Canesa o con Gustavo Cabrera, que salían, que sabe mucho de la Intendencia y es siempre súper interesante discutir con él. Hemos estado con Virginia Cardoso en todas esas reuniones, o también con Coitiño. También nos hemos juntado con los militantes de la amplia, que están allí con toda su energía, porque han acompañado a Carolina Cose. También se sumaron los compañeros de la 6009, que es una alegría que hicimos juntos los de Andrade. Y también están las compañeras de Casa Grande, que han estado yendo, bueno, una compañera de enorme valor, como Silvana Pizano. También va a las reuniones Fabiana Goyeneche. Entonces, esa hemos estado trabajando, discutiendo juntos y tratando, viste que tenés que hilar, escucharte uno a otro para hilar los deseos de Montevideo. O sea, las cosas hechas, saber, sabemos todos, todo lo hecho, todo lo construido, todo lo pensado, porque muchas cosas pensadas no hechas todavía, y ponerlo un poquito en cuestión también y mirar el futuro. Entonces, esta forma de construcción colectiva es imprescindible. Y eso es muy grato. Y fue muy grato, entonces, el lanzamiento, porque creo yo que mostró eso. Dentro de eso que estás contando, hay muchos puntos de contacto con la impronta de la ingeniera Cose. Por lo que estás diciendo, por lo que planteabas en cuanto a lo que había sido su tarea, por ejemplo, al frente de Antel, no solamente de proyectar una gran empresa pública, sino que, bueno, e inclusive, y entendiendo, a una gran empresa pública de llegada a toda la gente con todos los servicios propiamente dichos que ofrece dicha empresa. Hay nuevas tareas que realizar en Montevideo. Dentro de esas nuevas tareas, o a propósito también de lo que ya se ha hecho, o lo que decías tú precisamente, de lo que se ha pensado en Montevideo, pero aún no se ha concretado, ¿ustedes creen que la impronta de Cose puede llegar a llevar a cabo precisamente todos esos, digamos, todos esos puntos que ustedes están, supongo yo, que habrán estado discutiendo? Exactamente. A sabiendas de él, digamos, lo que ha sido, digamos, unas posturas que ha tenido el partido por la victoria del pueblo frente a las realidades montevideanas, ¿no? Estoy refiriendo al tema ecología, por ejemplo, al tema ordenamiento urbano en la Ciudad Vieja, proyectando la Ciudad Vieja, proyectando también lo que tiene que ver con algunos adefesios que están en la vuelta, como le indique Maguá. Todos esos temas deben haber sido, pienso yo, discutidos. Capaz que soy un atrevido. No, no, estamos en pleno debate todas esas cosas intensamente. Una cuestión, primero, clarísima, porque sobre estas cosas, otra vez que te digo, de algún modo, después de la derrota electoral nacional del Frente Amplio, lo digo porque hay que ser responsable y consciente de eso y hacerse cargo. Hacerse cargo quiere decir, políticamente hacer las cosas mejor hechas para ir, para que las cosas vayan mejor. Hay que cambiar, corregir y volver a proyectarse hacia el futuro. Entonces, estamos discutiendo todo eso, sabiendo que para toda esta corriente que va a apoyar la candidatura de Carolina Cose, es claro que el programa que defina la departamental y todos los Frente Amplistas es crucial. Que se está, estamos trabajando en este momento todos y por otro lado, estamos discutiendo también en el marco de este acuerdo y efectivamente, como vos decís, hay varias cuestiones. Una, que además tiene que ver con el conjunto de acontecimientos que están sucediendo ahora en el Frente Amplio, el gobierno tiene que ser cerca de la gente, cuerpo a cuerpo. Experiencia, el Balotage lo demostró, además, honestamente, digo, muchos de nosotros participamos en ese puerta a puerta y esa es una metodología crucial, la del diálogo y no es de ahora, hay muchas experiencias en la Intendencia, pero también había que renovar y reactualizar esa forma de gobierno, mucho más cerca de la gente. La opción de los municipios hay que ratificarla, afirmarla y mejorar el trabajo para que el municipio es la forma de que se logra afinar la política pública. O sea, vos tomás una decisión central sobre la importancia de desarrollar capacidades territoriales, para poder decir, bueno, queremos que el tema de la basura, ¿cómo lo trabajas desde municipios, desde la cercanía? Si no, es muy general la propuesta política. Con alineamientos generales, pero con mayor autonomía a los municipios. Y hay que trabajar más cerca de la gente, hay que poner energía en el municipio, hay que poner energía al territorio. Yo milito particularmente territorialmente, por eso en parte el PVP, estoy haciéndome bastante cargo de este tema junto con Virginia, que también está en Casavalle, somos muchos de nosotros militantes de territorio, y sabemos, entonces sabemos la diferencia, o sabemos la necesidad de articular lo central con lo territorial del municipio y con los vecinos, y sabemos cómo cambia y mejora las decisiones, son mejores decisiones. Esa es una línea, la línea cerca a la gente. Otra línea es, Carolina Cosa tuvo una experiencia ya sobre el tema transporte, tiene muchos elementos, ha participado en todo el sistema de transporte metropolitano, en todo como pensarlo tecnológicamente, y está pensando y estamos trabajando, y ella está pensando con otra gente especializada, en ver qué vueltita de tuerca, y qué cambios sustantivos y compromisos tomar, pero también discutiendo con todos los compañeros de la intendencia de Montevideo, todo el frente amplio, o le hace daño al frente amplio, también como proyecto colectivo, no tiene futuro, sino nos replanteamos que la intendencia sea de todos, por más que nosotros impulsemos a Carolina Cosa. Entonces, y el tema ambiental se acordó como un tema crucial, y el tema de espacios públicos, que no son solo las plazas que importan, son también todas las playas, hoy recorriendo, ahí estuve, yo vengo de afuera, por suerte, estoy combinando, están un día afuera, otro día Montevideo, y entras y ves cómo las playas son un espacio súper democrático de, digamos, de recreación, de salud, de muchas cosas, ¿no? Y se han peleado por espacios públicos en las intendencias de Montevideo, pero hay que ampliar, y esto es una propuesta de Carolina Cosa, el concepto de espacio público, lugares, los barrios, las veredas, o lugares, cómo ir mejorando, cómo ir generando que el espacio público sea más amable, entendido, cuando salga un montevideano de su, ahí ya es mi problema, decía Carolina Cosa, inmediatamente sale, ya es, pisa la vereda, y ya es un problema de la intendencia, se hará, no hay que, se hará, con prioridades, se marcarán, este, pero, hay que darle una vuelta de tuerca a todo eso, ¿no? Entre ellos a la basura, que es un tema donde el tema de la parte que ha ido mejorando, evidentemente, para que se hagan las cosas bien, este, y del bagaging, como le dicen, lo que envuelve a los objetos, este, y ahí, hay una cuestión cultural que no es solamente hacer propaganda, es más, con la gente, la limpieza, es plantearse la incorporación de los vecinos, el compromiso del vecino, es realmente, es, y siempre, en todas las experiencias que muchos de nosotros hemos participado, yo estoy ahí, en la experiencia del Parque Público Punta Yegua, en el Ovidio, si se te incorporan los vecinos, todo cambia, todo cambia, y que no es, digamos, sacude, son, se incorpora, se enriquece, se potencia, es otra cosa. Y que no es incorporarlos, como tal vez se pueda llegar a creer, para una jornada, punto, ejemplo, que está contando Brenda, a propósito del Parque Público, se llega a un nivel de relacionamiento para con los árboles, con el medio ambiente, bueno, que en definitiva lo van a terminar, se termina con una serie de problemas de aguas que llegaban residuales de las casas a la playa, bueno, un conjunto de jóvenes, jóvenes, se organizaron, armaban movidas con niños, se quedaron convenciendo a la Intendencia de que había que hacer una inversión, que fue una inversión enorme de plata, y hoy se pueden bañar, hoy, hoy, ya se pueden bañar en la playa Santa Catalina. O sea, tiene que haber un diálogo entre la sociedad y la Intendencia permanente, y hay que estar cerquita, al lado, con la oreja enorme. Entonces, bueno, ahí me la encontré muchas veces a Silvana Pizano ahí en Santa Catalina, metida en esas cosas. actores dispuestos a estar bien con las patitas en el barro, bueno, realmente las políticas públicas son de mejor calidad, lejos. Y creo que es retomar un poco esa, y también poner pensamiento, y hay ganas, hay ganas de la energía. Potenciar, por ejemplo, lo que es el plan de Casavalle, estás pensando. Un tema, el PTI, que es una experiencia para lo que es real, que es una experiencia súper interesante, súper desconocida, porque es un problema de que no falla un antiguo frigorífico que la Intendencia lo ha ido recuperando poco a plaz, en este momento hay mil trabajadores ahí dentro, digo, para cuando hablan de fuente de trabajo, no es comunitaria adentro, pero a su vez está la primera, una de las primeras experiencias más técnicamente, o sea, y ahí, bueno, eso yo, al construirse la mesa social dentro, de empezar a que el parque tecnológico, y nada más, digamos, digo, porque a veces juegan, está también Lorena Noya, que es una psicóloga de ACE, de la zona, que se instaló ahí, y toda la, lo que es la huerta comunitaria, este, que con personas con problemas de salud mental, es una iniciativa, desde lo territorial, te digo, la, 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 el policlínico odontológico más grande del Uruguay está en el cerro y nació de los vecinos con el apoyo de los, eh, estoy de acuerdo contigo en decir que estas cosas no solo como propaganda, sino como, como experiencias creativas, hay que conocerlas porque cuando se habla de municipios, se habla de participación social, se está hablando de esta potencialidad que hay de la conexión de los vecinos con técnicos y con personas o con funcionarios de la intendencia comprometidos, hay enormes potencialidades y la descentralización de Montevideo en los centros comunales generó que una parte importante de los funcionarios desarrollaran capacidades territoriales, quiere decir, conocer los referentes, conocer el barrio, conocer la gente que se mueve, hay gente que vive su vida nomás tranquilo, pero siempre hay en todo barrio, hay en, allá en el Parque Rodó hay una barra que se dedica a hacer actividades en el Parque Rodó, yo conozco a la gente de los fogones, el Monte de la Francesa, este, hay, en todos lados, en todos lados hay y es la capacidad de atar esas energías, este, para que hacer más cosas porque muchas veces quizás el dinero no alcanza para todo, pero muchas veces si sumás energía con los recursos de la Intendencia General y creo que esto es, este, santo y seña de, seña de identidad de lo que nosotros queremos impulsar, digamos, ¿no? Hay una, hay conciencia, digo, no es que uno esté haciendo futurología, pero hay conciencia que va a haber que redoblar un poco algunos esfuerzos, sobre todo, en lo que tiene que ver con políticas sociales de parte de la Intendencia al no tener una sintonía con el próximo gobierno a sabiendas aún de que el próximo gobierno ha anunciado recortes importantes a nivel social. Mirá, este, este, una cuestión es que mucho, ay, perdón. No, no hay problema, fue un ruidito, no, no se preocupen, no, es un poco de, es como la cortina por debajo de la voz de, de Bogliacini que les está pidiendo perdones a ustedes simplemente porque estaba sonando su celular sabiendo que, bueno, tenemos una, una dependencia, dependencia importante con la tecnología. No, no, estoy en enero, he bajado el uso, el uso del celular y lo he matado de indiferencia un poco para poder. Unos días en la costa y unos días en Montevideo. Está bien. no, yo, lo de redoblar que vos decís lo, lo comparto totalmente, hay que focalizar cómo vamos a redoblar y en qué cuestiones vamos a poner más energía y eso va a tener que ver con la discusión del programa que se decida colectivamente, va a tener que ver con todo eso y perfectamente yo creo que que es necesario cambiar algunas cosas y repensar algunas cosas de la descentralización, transporte, este, el transporte es algo crucial que hay que repensar en una ciudad que se va llenando de autos además y que es una especie de círculo vicioso que no se soluciona, este, entonces hay varias cosas para seguir pensando con mucha energía. Hacía referencia hoy al consumismo en exceso que tienen los los montedianos y los uruguayos también en particular, ¿no? Pero no se ha hecho nada tampoco por, digamos, desincentivar, digamos, lo que es el consumo, al contrario, desde algún estamento importante de la coalición de izquierdas, referentes importantes han estado promoviendo precisamente el consumo o haciendo alarde del consumismo de los uruguayos. Sí, sí, es creer que estamos mejor si se consume mejor. Eso es un tema bastante difícil porque tiene que ver con el modelo económico y el modelo de reproducción, pero perdón, me había dejado referir a algo que vos dijiste que son ¿qué pasa con una intendencia que es de frente amplio con un gobierno que es del Partido Nacional y de, bueno, de esta coalición multicolor que terminamos de ver una ley ahora, esta ley de urgencia que es este, que ya nos señala las dificultades que nos vamos a ver porque realmente apunta a muchos recortes, a desregular mucha cosa, a que domina el mercado que quiere decir, cuando se habla de la palabra mercado quiere decir que dominan los que tienen más plata, nada más, es eso sencillamente, que tiene plata genera las situaciones. ¿Para qué está el Estado? para resguardar a los que tienen menos plata. Eso desde el Frente Amplio es la idea. Entonces, esto que yo te dije, el policlínico odontológico que hoy es el más grande que está en el Cerro, ese policlínico odontológico nació de los vecinos de la época de los gobiernos de la calle y Sanguinetti, de esa época que era necesario inventar policlínicas barriales, inventar el servicio odontológico, que se lo... Tienen los años que tienen esos gobiernos. Entonces, y tienen los años de cuando la Intendencia Montevideo empieza a apoyar esas cosas porque es, muchas veces, para poder responder a todas las necesidades no alcanza con el esfuerzo de los vecinos y de las iniciativas de las personas, sino que se necesita apoyos. y la Intendencia fue un apoyo sustantivo para responder a tanta cantidad de necesidades sociales. Yo creo que esto es lo que se viene y eso hay que tenerlo claro y al mismo tiempo hay que saber que la Intendencia tiene unos saberes en los técnicos, en las personas que hacen que volver a rearmar políticas sociales puede ser algo que la Intendencia puede hacerlo bien porque está muy cerca de la gente. La Intendencia tiene una red de policlínicas que, bueno, que se estaban, se está, bueno, veremos ahora cuál es la política, pero se estaban desarrollando las policlínicas territoriales de ACE. Entonces, la Intendencia había llegado a un punto y hasta ahí estaba y se estaba desarrollando ACE, ¿no? En distintos barrios de Montevideo. Bueno, vamos a ver cómo se articula eso y vamos a ver el rol de cuidado de la gente porque la Intendencia es efectivamente barrido, limpieza, iluminación. Efectivamente lo es y debe hacerlo bien eso porque todo eso hace a la vida cotidiana una mejor calidad de vida a las personas, la buena iluminación para sentirse tranquilo y segura de la noche, para muchas cosas, ¿no? Pero también importa la situación de los ciudadanos en cada lugar, la recreación, el esparcimiento, la alegría, construir convivencia es construir lazos entre las personas. Entonces, es tarea de la Intendencia promover la cultura, el encuentro, eso es promover convivencia, mejor vida. ¿Cómo luchamos contra, hoy hablamos de consumo, yo te digo los componentes de mal vínculo o de vínculos violentos que hay entre las personas? Que bueno, podremos discutir dos mil horas el origen de eso, pero eso es un conveniente que está, que no es solo los problemas de si te roban la cartera o la casa, hay un problema de violencia en los vínculos de destrato, de estrés, bueno, construir, ayudar a que tu barrio tenga el Día del Niño, tenga fiestas, tenga actividades recreativas, tenga el verano pato-pato que hay por allá, la escuela de mar que ahora está funcionando no solo en Malvin sino en el oeste, que van los niños a aprender al kayak, todo ese mundo que no puede tener el que no tiene dinero y que es importante que sea una cosa pública para todos y todas, no para algunos, entonces, esa responsabilidad colectiva también tiene esas otras aristas muy importantes, muy sustantivas, que es salud, es salud del cuerpo y salud de la mente, salud del espíritu, digamos, apoyar y apoyarnos en ese tipo de iniciativas no importando quién las plantea, estoy pensando por ejemplo, hay algunas experiencias pilotos, pilotos me refiero porque son esfuerzos como individuales, estoy pensando la gente del Conejo que está por los barrios, una biblioteca del Conejo que sale a leer recuentos a los chiquilines, potenciar ese tipo de actividades y otras tantas que hay, pero de pronto algunas no las apoyan porque bueno, no, porque las hace fulano, mengano, que es el taller de acá, del otro, que no tuvo una buena relación de pronto dejémonos, me parece que es una tontera eso, apostemos justamente a ese interrelacionamiento. La intendencia apoya, hay una de esas actividades allá por el oeste que es donde más conozco yo, impulsada por una maestra del centro comunal, lo hace fuera de su sorpresa de trabajo, ella hace toda la tarea, su tarea, digo, hay realmente hay funcionarios de los equipos técnicos que son maravillosos, maravillosos, esta funcionaria, María de ella, ella, fuera de sus salarios además, tienen una carreta con libros, con bibliotecas, va por los barrios, prestan, devuelven, hacen toda una cuestión muy interesante, o sea, hay, yo creo que hay que seguir con esas cosas, hay que seguir impulsando esas cosas, porque eso es convivencia, eso es clave en la convivencia, no solo el tema de la represión que es necesaria que todo eso, pero no pensar una estrategia sostenida para mejorar la convivencia entre los uruguayos, sostenida entre los montevideanos, sostenida en la represión, eso es una manera de una pobreza y de un autoritarismo, se va metiendo en la mente y en la piel de los montevideanos, de los uruguayos, que de lo que se trata es de no ser amigos, ser enemigos del otro, del que no sé quién es, no sé cómo es, se viste distinto, se arregla distinto, todo eso en una ciudad que sigue estando segmentada y que pasa a ser el problema cardinal, el tema de la integración de Montevideo es el tema medular a resolver y es en una estrategia de largo plazo porque la ciudad ya está partida en dos y hay que reconstruir todos esos vínculos y eso es una tarea bastante titánica. Sí, sí. En ese repartir de camisetas nos peleamos las murgas de la Teja con las de la Unión, nos peleamos los de Nacional con los de Peñarol y así vamos. Todo esto que está planteando Brenda Paglachín, integrante del Secretariado Ejecutivo del Partido por la Victoria del Pueblo, se va a dar en el marco de lo que van a ser las elecciones departamentales de mayo en la cual en principio la coalición de izquierda iría con tres candidatos. El PVP está apoyando y el Espacio 567 está apoyando a la ingeniera Carolina Cose. Todos ellos van a ir con sus improntas, los tres que vayan a definir bajo un programa único. Ahora, ustedes saben, van todos bajo el poncho de esta coalición de izquierdas que es una coalición de partidos y movimientos y referentes personales, es decir, o no personales elegidos por su propia gente son los que se le denominan las bases de esta coalición de izquierdas. Las bases han planteado posponer este plenario y a su vez con la impronta de lograr lo que, bueno, o aspirar, no lograr, sino aspirar a lo que pasa en Canelones donde el Frente Amplio va con un candidato único. ¿Cómo se está procesando esto, Brenda? ¿Cómo está viendo el PVP esta situación por la cual las bases se han planteado esto? Bueno, para nosotros esto es expresión de un malestar que es legítimo, el malestar, el enojo, la disconformidad es legítimo, porque en realidad el Frente Amplio está atravesando, está gestionando, está metabolizando la derrota electoral, el cambio de liderazgos, el reacomodo, toda esa situación y a su vez le han aparecido síntomas propios de estar muchos años en el gobierno, ¿no? Entonces, todos estos factores generan algunas malas prácticas que generan enojo y que además que hay una autoconciencia en los militantes de base del Frente y de muchos frentistas que no están necesariamente en la orgánica pero que han sido frentistas muy activos que es que fueron muy importantes en el balotaje, ese puerta a puerta, esa voluntad expresada, ese deseo de decir acá estamos, somos, nos importa, vamos a poner la carne en el asador, dedicarle horas a conversar a la gente porque mirá que en esas salidas a veces estabas media hora jóvenes y veteranos jóvenes y veteranos poniéndole el pecho a la situación y como decía Brenda, largo rato charlando, tratando a veces de dar algunos argumentos o defender algunas historias. conversar largamente con profundidad porque te plantean problemas realmente y tenías que escuchar y tenías que de las que habitualmente los dirigentes no daban la respuesta, no daban la respuesta. entonces, todo a esa, eso ha, de alguna manera, hecho, tomar conciencia que, lo que se sabe, pero de alguna manera es tomar conciencia hasta corporalmente de que sí, de que acá estamos, de que somos y que somos y que tenemos que tomar parte en la toma de decisiones, o sea, las bases tienen que tomar parte en las tomas de decisiones, por eso muchas veces la gente no va mucho al comité porque a veces no siente que tome parte, que forme parte de la toma de decisiones, entonces, en este caso, este, la ida y vuelta también de Daniel Martínez o otras cuestiones de cómo se fueron gestando las decisiones, expresó, generó un malestar, un malestar que se expresa en volver a ponernos sobre la mesa una tradición que era que no importa tanto las personas sino las ideas y el programa, ¿está? Y que programa es para cumplirse, no es para otra cosa y que un programa un candidato, esta era una tradición, este, de todas maneras, dicho esto, que yo creo que es absolutamente legítimo el malestar, absolutamente legítimo, este, basta hablar con la gente y se lo explican, este, por otro lado, es cierto que estamos en un momento de reconfiguración del Frente Amplio en el sentido de cambio de liderazgo, de emergiendo, también de momento autocrítica, de reflexión, de volver a pensar, de pensar énfasis, porque el Frente es diverso, esto que digo, programas, grandes opciones ético-políticas que marcan el Frente, pero dentro de eso hay matices, hay matices, y hemos estado en el gobierno de muchos años, nosotros nos parece que es bien transparente, que hay como estas tres visiones que, eso sí, todos tienen que aceptar que el programa no es, porque si, el programa es para cumplirlo, y es un esfuerzo de acuerdos juntos, y que después se ve únicamente que las bases van a ir a ver es lo que logramos y los candidatos y ninguno de los que están, son como partidarios por así llamarlos, y es como, bueno, es como, son búsquedas, y ese es el estado actual del Frente Amplio, eso sí, las bases tienen que poder formar parte de esa búsqueda también, eso es legítimo, tienen que poder formar parte, intervenir o cuestionar metodologías. Embarrarse la mano, embarrarse la mano todos los integrantes del Frente Amplio. Bueno, muchas gracias. Hablando de consumo, vamos a aprovechar, capaz que nos vamos a poner nosotros también consumistas y capaz que vamos a promover que vengan aquí al estudio de la radio y promoverlo como sauna, ¿no? Cobramos una... Porque es impresionante el calor. Bueno, ahora... Sientan las gotas como caen. Se quedan en Montevideo. El verano, la época de verano está buena para visitar Montevideo, Porque si bien lo que tú contabas, la alta... Tuve conversaciones más largas con la familia, con los hijos, con los amigos, son conversaciones... Vengo de varias noches de largas conversaciones, pensando cosas y escuchando a otros, sino largas conversaciones con otros. Eso está bueno. Hay que darse ese tiempo, necesitamos ese tiempo. Y en las conversaciones, como decías tú, no solamente es contar un poco algunas ideas o experiencias, sino también tener la oreja bien abierta para poder escuchar otras cosas. Aunque te hagan sacudir un poco... Claro, claro. Si no, que siempre dulce. Que partido por la victoria del pueblo. Gracias, chau, chau. Gracias a ti, Marcelo.